Muy buenas crack y bienvenido a mi canal, que tal estamos, espero que bien, que coño, espero que muy bien chavales Aquí estamos en una carrerita que tiene buena pinta, pero vamos a ver que nos encontramos Por de pronto no nos han dejado coger coches personalizados, así que solo se puede hacer con el adder además Ya no es coche personalizado, no, simplemente es con el adder Y vamos a ver, vamos a ver que por ahí arriba chavales, atentos, atentos Madre mía, madre mía, no sé si despacio, rápido, vamos, perfecto, perfecto, me adelanta por encima, no, o sea Vale, vale, hay que ir por aquí o qué, hay que ir por abajo Vale, 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 croquetita incluida, me pasan por encima, verdad, sí Bueno, pero hace la croqueta también, le piso el paragolpes ahí, vamos ahí chavales Vamos, estamos tres, ahí, venga, con dos suscriptores, gente de la crew, vale Ya sabéis que si queréis jugar conmigo, esto es PS4 En PS3 también juego algún día, menos, bastante menos la verdad Todo hay que decirlo, pero la crew la tenéis en la descripción por si queréis Si queréis uníos y también, por supuesto que sí Tenéis la carrera, vale, que si no pasa nada extraño siempre, siempre la pongo chavales, ya lo sabéis Y si me notáis la voz un poco rara, bueno, es que estoy un poquito acatarrado, vale, o... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No he pasado, chaval Bueno, me pongo segundo, me he ido a pescar por ahí Y es que hay que pasar por medio o qué Vale, sí, había que pasar por medio Pero bueno, yo me la he jugado por la derecha y así me he ido, chavales Bueno, 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 no veo, no veo, no sé qué pasa, yo acelero, yo acelero Madre mía, qué guapo, chaval Vamos, el World Ride Ah, más nos podemos hasta apoyar, qué buena Vamos, 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 le he puesto dos vueltitas porque no era muy larga Así que bueno, volveremos a pasar y lo volveremos a ver, es el World Ride Me gusta que pongan ese suelito para apoyarse para los que somos mancos Que viene bastante bien, la verdad Vamos, 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 que te tengo ahí Vale, freno un poquito porque he visto que saltas Vale, perfecto Eh, 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 no me golpees, no me golpees Vamos a jugar limpio Bueno, pues no es tan corta la carrera, ¿o qué? Pensaba que era más cortita, macho Vamos No, 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 no Vale, perfecto, no te has pasado de largo Así me gusta, vamos, 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 vamos Pero bueno, como habrá ayuda me pillará echando leches, así de claro Bueno, ya estamos, no, no es larga, ¿no? Ya estamos en el puente Vale, perfecto Vamos, chavales, vamos, vamos Hay que ganar esta carrera, ¿eh? Aunque me lo está poniendo difícil Mateo Eh, bueno El, el tercer El tercer clasificado va a 20 segunditos que tampoco es tanto, ¿eh? Tampoco es tanto un pequeño golpe y lo tienes encima ya Vale, vamos, 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 chavales, vamos Vale, perfecto Ponte bien, ponte bien, ponte bien Vale Vamos Mateo Mateo ha tenido colisión Vamos, chavales, vamos Que esto puede significar la victoria si me sale todo bien Aunque me marca un segundo, diferencia nada más, no sé por qué Vale, vamos a darle otra vez, a ver Vale, ya 12, 12, perfecto Estamos a 12 segundos del segundo Va a dar la redundancia conseguida Y nos faltan 17 puntos, chavales Venga, 16 Vamos a ello Vamos a por el wallride este Con el medio looping Pasando, haciendo el escarabajo invertido Y, bueno, rayando todo el techo Ya lo tengo un poco rayado, así que no pasa nada Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Por medio, ahora sí Lo busco por medio Vale, perfecto Y, bebé, eres un grande Muy bien, muy bien Esperemos que Mateo también se la pegue Vamos, 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 vamos No, 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 no Vale Lo he conseguido controlar, madre mía Vale Eh, perfecto Me da la vuelta Wallride Vale, me voy a dejar apoyar O sea, porque sale perfecto, chavales Si te apoya, sin más Y coge el punto perfecto Así que vamos a ello No se puede hacer la guarra porque Muy bien Porque el punto estaba en el aire Si os habéis dado cuenta Pero esto me huele a victoria Me huele a victoria 17 segundos ya Sí, señor Vamos allá Vamos allá Pero no me fío ya de nadie Porque, bueno Si veis mis carreras Pasan muchas cosas Eh, desde ir primero Con más ventaja que esto Pegarte un golpe Y tenerlos encima Así que, bueno Vamos a darle cañita, chavales Intentar no tener fallos Y es victoria segura Yo creo que sí Que ya está Eh, falta nada ya, ¿no? Falta nada, dos puntitos Así que ya estamos, chavales Ganamos esta carrera Claro que sí Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Muchas gracias a los de la crew Por jugar conmigo, chavales Un placer, como siempre Y nada Eh, victoria en esta carrera Que está bastante guapa La verdad Lástima que no deje poner coches personalizados Habría sido lo suyo Y lo he dicho, chavales Tendréis la carrera en la descripción Así como la crew Para que podáis jugar conmigo Y con la demás gente de la crew Claro, por supuesto que sí Y nada Eh Esperemos que no haya ningún NF Y nada Lo he dicho, chavales Si os ha gustado Suscribíos Like favorito Compartidlo con vuestros amigos Para que puedan disfrutar De estos vídeos Y de estas carreras Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Yo no llego Si os ha gustado No llego Y en el siguiente vídeo No llego Y en el siguiente vídeo Mojo